Tuvimos el gusto de conocer a Dani, él tuvo un accidente de moto y a consecuencia de eso perdió su pierna, pero esto no fue motivo suficiente como para perder las esperanzas y seguir superándose. Veamos su historia de vida. Hola amigos, me encuentro con Luisa y con Dani, ellos tienen una historia de vida que contarnos, bienvenida Luisa a Pasión por las Motos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido Dani a Pasión por las Motos. Buenas tardes. Bueno, quiero que, bueno iniciando el tema, quiero que me cuenten qué fue lo que los motivó a ustedes dos a subirse a una moto. Luisa. Pues a mí únicamente acompañar a mi esposo en los viajes en moto, solamente. ¿Y a ti Dani? Yo, mi papá, toda la vida corrió motos y antes de tener bicicleta tuve moto. ¿Desde qué edad corres? Monté moto desde los cuatro años. ¿Y actualmente qué haces? Actualmente un poquito de todo. No le hacemos salir nada. ¿Y tú, Luisa? Pues yo únicamente me dedico a apoyar a Dani en todo lo que es referente a visitar a personas que han tenido accidentes y soy maestra también. Y les hago esta pregunta porque ustedes tienen una historia muy valiente que contar que sucedió en la antigua y quiero que nos cuenten a todos qué pasó ahí. Bueno, nuestro accidente fue un 16 de noviembre del 2008, nos levantamos tempranito, nos alistamos y habíamos quedado de reunirnos en un punto con el papá de Dani. Dani, íbamos camino a la antigua cuando en una vuelta muy cerrada había una valla que estaba lastimada por un accidente que de plano hubo con anterioridad y Dani puede terminar la historia. A ver Dani, ¿qué pasó ahí en esa valla? Nunca vi la valla y yo me quedé atrapado con ella y ahí perdí la pierna entera, ahí me arrancó la pierna y en ese momento en lo que el hierro me agarró a mí, ella salió catapultada, multifragmentándose la pierna en 10. Y cuando yo caí al suelo mi dedo cayó así y el queblar del guante evitó que se saliera el hueso, entonces un hueso se vino para acá y el otro encima quedándome un mini dedo, el cual me iban a amputar, pero gracias a Dios lo salvaron. Bueno, y tú me estabas contando algo tras de cámaras muy importante sobre el casco de Luisa, ¿qué pasó con el casco de Luisa y tu casco? Esa historia fue muy interesante. Bueno, pues antes de entrar a donde realmente fue el accidente, hicimos una parada y el papá de Dani se acerca y me dice, ¿cómo vas? Bien, le digo, ¿verdad? Y él vio que yo me moví el casco y me dice, eso no se usa así, llevo un seguro, es que me aprieta, le digo, no me gusta ir incómoda. Y él me dijo, no es por eso, es por seguridad y me apretó el cinchito que lleva uno acá en el casco y eso fue realmente lo que en parte me salvó la vida, ¿verdad? Porque pues mi casco quedó partido y esa es la historia de lo que era mi casco. Cuando caímos, pues únicamente yo quedé inconsciente y luego vuelvo a, pues recobro el reconocimiento y me dice, me dice el papá de Dani, lo volteo a ver y le digo yo, ¿me voy a levantar? No, me dice, no te puedes levantar y entonces es cuando le digo yo, ¿qué nos pasó? Me dice, mi hijo se está muriendo, mi hijo se está muriendo y cuando vuelvo otra vez a ver la vista, ¿verdad? Me dice él, él le está hablando por teléfono y dice, se murió, se murió, se murió y pues yo me volteo y trato de verlo, pero no logro alcanzarlo con la vista y lo único que hago, pues es decirle que por favor no nos vaya a dejar solas a mi hija y a mí y eso es, después ya es otro montón de acontecimientos. Y Dani, ¿y tú qué pensaste en el momento del accidente? ¿Qué se te cruzó por la mente? ¿Qué cruzaba por tu mente en ese momento? En ese momento yo le pedí a mi papá que fuera a verla a ella porque yo no quería que él me viera a morirme lento y yo me había arrancado la femoral, con la femoral le pegué al hierro que me cortó la pierna y dije, me voy a autodesangrar rápido y empecé a autodesangrarme y de repente la oí a ella hablar y dije, no, Dios, yo aquí no me quedo y respiré tan fuerte que sentí que me apretaron muy duro el muñón y mi muñón dejó de sangrar y así pasé cuatro horas y media hasta que logré llegar a quirófano y mi corazón se paró por tres minutos, yo quedé muerto por tres minutos y lo único que nos mantenía circulando adentro era plasma, que es un sustituto de sangre para que pueda seguir y mi hoja decía 0.9% de sangre y clínicamente muerto. Cuando estábamos en el intensivo, yo dije, bueno, es hora de reclamar, es hora de alegarle a Dios de verme realmente por primera vez sin pierna y tenía cables en los dos brazos y oxígeno y me senté y cuando me senté me vi con una manta blanca encima y me agarré el pelo y dije, Dios, me dejaste las manos, me dejaste la otra pierna, vamos a, tú me dejaste vivo y vamos a hacer la diferencia, vamos a, no vamos a verlo como una limitación sino como un reto a superar todo en la vida, desde ir al baño o cualquier situación que tengan que hacerla en un pie no lo miro como, ay no puedo, lo miro como, ahí voy y es algo que me encanta en la vida, que es algo que hemos aprovechado a sacarle el provecho con otros amputados yo me imaginaba aquí en Fox, robándome los maniquís con un hueá y medio y luego logré ver un video de un muchacho que boxea y dije, yo, esto no tiene, no tiene límites a raíz de eso, a nosotros nos accidentamos el 16 de noviembre yo tenía la cadera quebrada y el problema del dedo tuve que recuperarme de eso para poder tener prótesis eso te quería preguntar, qué haces tú actualmente, cómo lograste salir adelante cómo lograron como familia, porque fue un golpe muy duro salir adelante, qué es lo que ustedes hacen actualmente qué limitación tienes tú, qué limitación tienes tú respecto al accidente realmente ninguna, eso es algo que yo quería hablar con mucha gente que está recién accidentada o recién amputada, límites no hay el límite es hasta donde uno lo quiera poner podemos hacer de todo, el 2 de noviembre no, el 2 de septiembre me dieron la pierna y el 15 de septiembre estaba peleando en un torneo de karate me he tirado de helicóptero monto bicicleta, monto moto y ya llevamos 3 torneos de karate peleando bueno, y tú como mamá también tuviste muchas fracturas increíbles realmente también es una mamá biónica yo tuve 10 fracturas y expuestas tuve tibia, peroné y fémur y perdí cierta cantidad del hueso del fémur tengo 18 tornillos tengo 10 tornillos en el fémur y 8 tornillos en tibia y peroné con 2 placas de titanio obviamente y pues no hay ninguna limitación realmente para mí como madre fue apoyarlo a él, verdad y pensar que realmente las situaciones de la vida se presentan por algo y que hay que salir adelante a como dé lugar y el apoyo, verdad el apoyo entre familia fue primordial para todo esto que se vino a suceder luego, verdad bueno, y algo que le quieran, o sea que ustedes le quieran dar un mensaje o le quieran decir a toda esa gente que está pasando por algo similar te conté que tengo, conozco gente que acaba de pasar por algo similar quiero que les digan algo que los motiven que les llenen que no son necesariamente tener una pierna ellos no son una pierna son más claro quiero que les digas un mensaje déjeme pensar a ver cómo lo hacemos el límite lo pone uno las justificaciones las pone uno realmente no hay límite no hay límite la vida se logra hacer hasta más porque algo que a mí me encanta es andar en shorts para la gente que cree que tienen problemas económicos o que cree que tienen problemas con las parejas solo pongan sus dos pies fríos en el suelo ya me llevan ventaja y es de algo que no nos quejamos en la vida y un agradecimiento especial a mi hermano a mis papás y a nuestras familias que nos han apoyado infinitamente ah, sí doctor Gaitán acá en Guatemala contamos con estas con estas excelentes personas que ayudan a amputados y están a la vanguardia de prótesis y a veces uno se mira en el hospital y no sabes qué hacer y cuando miras gente como ellos que ayudan a mucha gente amputada vale moro bueno también quiero que bueno yo sé que tuviste un accidente muy fuerte los dos lo tuvieron ¿se volverían a montar a una moto o no? posiblemente sí en compañía de él sí ¿y tú Dani? claro que sí una de mis pasiones es la moto nunca justifico mi accidente que haya sido culpa de la moto en lo más mínimo Dios es el que dice cuándo lo quiere uno así y cómo no va a haber nunca un límite por eso entonces puede ser bicicleta moto accidente de carro y no están solos a la hora de cualquier emergencia con un amputado qué más honor de poder llegar y decirles aquí estamos bueno gracias Luisa gracias Dani en serio amigos ustedes saben que no hay límites cuando uno quiere llegar lejos y en parte también tocamos el tema de que la seguridad es primero si no hubiera sido por tu casco tú no estuvieras aquí y si no hubiera sido también por tu equipo probablemente tú no tuvieras tu dedito correcto y todo pero saben amigos hay que llegar lejos hay que luchar porque nada es imposible y eso lo estamos viendo con Luisa y con Dani